que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo me presento para los que no me conocen yo soy fer de zona autos amigos en esta ocasión les traigo una joyita sobre ruedas la que están viendo aquí a mis espaldas fíjense muy raro es la primera que me encuentro en todo este tiempo que tengo haciéndoles vídeos es la primera que encuentro algo realmente exclusivo raro pero mira me tocó la suerte y se las quiero yo compartir hermosa y aparte el color más buscado el más bonito el rojo colorado como les digo vean qué bonita esta camioneta de entrada les voy a comentar esta es americana legalizada toda su documentación en regla estos cuentan con un supercargador ya los que vieron simplemente allá el logotipo creo que lo mencioné bien y si no regáñame lightning bueno ahí tienen eso el precio les voy a decir el precio de una vez amigos si te quieres quedar a terminar este vídeo o bye bye te desilusionaste es bueno mira trescientos cuarenta mil pesos por esta única rara y exclusiva pica por trescientos cuarenta mil pesos placas de jalisco aquí está está disponible para ti una camioneta muy original vamos a terminar te invito quédate no te desesperes ve el vídeo y luego ya después critica este trae sus rines originales muy buenas llantas yokohama ahí la estás observando mira su distintivo del modelo algo muy muy interesante atractivo de estas camionetas el interior original amigos y en muy buen estado checa mira los que conocen de estas camionetas lo están constatando dicen cifra efectivamente su interior es el original que tal que te parece y en buen estado todavía se conserva muy bien para la cantidad de años que tiene creo que esta camioneta pues mira la han chiqueado la han conservado su alfombra es la original en cheque ahí estás observando qué te parece ya ahorita te voy a mostrar el motor también para que lo veas un poco más a detalle su volante todavía se conserva en buenas condiciones yo voy a dar mi crítica mi punto de vista amigos no sé si estén de acuerdo pero miren me hubiera gustado que trajera su estéreo original creo que eso hubiera sido el último detallito la camioneta se ve completa se ve en buen estado todas sus partes pero yo hubiera preferido que trajera su estéreo original trae un buen estéreo si no digo que no pero creo que como les hago mención mi muy muy personal punto de vista como puedes ver este accesorio en la caja la parte de atrás que te parece déjame en los comentarios tú tienes una conoces de este tipo de camioneta que le ves diferente esta camioneta que le faltó que le sobró está realmente muy bien conservada pues miren amigos quiero mostrarles el corazón de esta poderosa for vean esto es lo que llama la atención esto es lo importante si tú ves una en venta y ya no tiene esto ya olvídate ya perdió el encanto aquí el único detalle mira trae este filtro de alto flujo hubiera traído su filtro al original desconozco si lo tenga el dueño ahí nada más miren estos cables msd chequen qué tal acá el tanque de los frijoles o la lata de los frijoles no sé el nombre como para qué sirven se me va la onda amigos pero vean ahí el trato ahí lo están observando para que vean y miren chequen todos sus esticos las calcomanías qué tal todas son las originales allá al frente estás observando otra pues la camioneta se encuentra ya la están viendo ustedes en muy buen estado mira otro detalle aquí cuenta con su gato el original todavía son detallitos que hacen la diferencia y pues créanme que todo eso pues el dueño le agrega el valor mencionarte que este es el motor 351 el 5.8 litros listo para que le des de beber de gastar de chupar de quemar gasolina amigos imagínate pero te vas a divertir esa es la ventaja y pues que el que ya conoce de estas camionetas uuuh qué tal mira la parte de abajo esto le da mucha vista muy muy bonita recuerden que estas camionetas en su época competía con la chevrolet 454 que era la más brava la más poderosa ahí llevaban la competencia las dos marcas hay quienes preferían la chevrolet quienes prefieren eso hay quienes todavía prefieren la chevrolet 454 una camioneta también muy rara muy escasa de conseguir igual que este tipo de camioneta pues mira te voy a pasar el número de contacto para que llames y preguntes toda la información esta es una camioneta realmente híjole podemos decir que exclusiva o no para cualquier tipo de persona simplemente pues el precio ya vieron amigos los vale o no los vale pues miren es algo muy difícil complicado tendríamos que debatir muchos puntos de vista recuerden que es una camioneta que no no la vas a encontrar como para comparar y decir abs ahorita busco en internet hay 10 en venta comparo y digo aquella vale tanto está tanto pero no ni eso es posiblemente si te metes al internet por ahí te vas a encontrar quizás a lo mucho 23 y a la que le falta le sobra va a haber diferencias pero mira ahí tienes esta opción la mejor decisión la vas a tener tú tú deja tu punto de vista te invito a que me dejes un comentario la compraría no la compraría si tuvieras la capacidad estas camionetas realmente son para pues ya coleccionarlas sería una lástima traerlas al día a día en la calle porque pues te acabarías esta inversión también usted que espera suscríbase a zona autos esto sí está de locos oigan amigos aquí caminando y caminando en el tianguis del tapatío buscándoles esas joyitas escondidas para todos ustedes pues miren no nos vamos a perder en esta ocasión esta preciosa foringa quieren conocerla acompáñenme pues miren amigos caminando y caminando se encuentra uno este tipo de joyas sobre ruedas o joyas escondidas como la quieras ver miren nada más que preciosura de hecho hasta la tienen aquí con este toldito hay chiqueando la se ve que la están chiqueando a pesar de que ya la van a vender de todos modos la están cuidando para ese nuevo dueño que la sepa apreciar miren como pueden ver aquí está abierto el capó para de una vez ver el motor que te parece este trae el motor 5 para puro gastar y quemar gasolina amigo mira qué tal wow full inyección que te parece creo que la camioneta se conserva en buenas condiciones se ve esto no se ve manoseado tú dime qué opinas eres conocedor de este tipo de camionetas el motor mira la pintura amigos si les comento ya no es la original ya se le dio un baño o se repintó como tú quieras y opines pero sin duda mira qué bonita se ve este detalle de la combinación en rojo con gris muy muy bonito adicional mira aquí tiene este fileteado en un tono más clarito eso es lo que le da la vista el plus que te parece es de la f 250 y mira estos rines de la época y el center cap ve ahí con el emblema de Ford unas muy buenas llantas todo terreno te comento qué tal muy muy bonitas mira aquí viendo a detalle estas molduras que son ya difíciles de que las traigan las camionetas este la trae todavía quieren ver el interior yo sí amigos ya saben que esto es parte de estos vehículos eléctrica aquí están observando y checa y aquí un poquito el trato que tiene para que veas una camioneta que se ha conservado a pesar de los años vean de este lado qué te parece guau te agrada ajá pues ahorita te voy a pasar el número de contacto para que llames y pidas toda la información que necesitas saber automática mira qué tal y déjame ver el tablero ya saben que suele maltratarse este se encuentra en buen estado ven la parte aquí de arriba su ventana corrediza abatible como la conozcas ok una excelente opción estabas buscando una foringa en estas condiciones 8 cilindros automática vamos a ver el precio el precio ver te estás tardando a 140 mil pesos amigos y lo estás observando es más a ver vamos a quitar acercar el letrero ahora sí más cómodo miren ford f250 automática 8 cilindros este es modelo 93 eléctrica buen manejo todo pagado nacional tapicería original estéreo y ahí está el número de contacto para que llames y pidas toda la información que necesitas saber te gustó ok ponte en contacto pídele más fotografía dile la vi en el vídeo de fer me gustó creo que son de las que yo estoy buscando cuánto día como por qué tan cara la compro y me la llevo pues así dile tú y una vez negociada me la parte de atrás pues muy muy bonita me gusta el trato que tiene su pintura realmente semi nueva o nueva la pintura como que tiene poco tiempo de que se pintó porque se ve muy muy bien conservada pues mira ahí tienes esta opción yo como saben todo este tipo de vehículos los grabo para compartirlos con todos ustedes los amantes de las camionetas las pick up las foringas qué tan qué te parece placas de jalisco ya lista nomás para que la pongas a tu nombre la disfrutes de la lleves al rancho oigan o a la mejor amigos a ver qué les parece la idea quieres darle un regalo a tu papá llegar con esta camioneta jefe mire aquí le traigo un regalito en agradecimiento por todos los los chanclazos los fajazos que me puso de morro pero gracias a eso soy lo que soy qué te parece 140 mil pesos pues ahí tienen esta opción llévatela para el rancho a la hacienda a tu garage te trae recuerdos también qué les parece y con esto vamos a dar ya por finalizado vamos a cerrar este vídeo amigos pues ahí tienen esta rareza que también se las llegan a encontrar viniendo aquí al tianguis del tapatío como les hago mención pues ahí queda a decisión de ustedes si los valen no nos vale habrá quien posiblemente si los pague simplemente el que los pague quiere decir que si valía nada más se ocupa una sola persona para que le dé ese valor amigos fue un gusto placer haber estado con ustedes yo me despido y nos vemos en un vídeo más hasta luego van a todos los chanclazos y Gracias por ver el video.